Para darle la bienvenida, oye, añadimos por aquí, oye, a otro de los boricuas, otro de los nuestros, quien fue seleccionado, gente, el primer boricuas seleccionado en el draft del 2019 por los Medias Rojas de Boston, segunda ronda, oye, segunda ronda, actualmente es un gran prospecto de la organización de los Medias Rojas de Boston, y se proyecta que sea otro de los nuestros, de los puertorriqueños, que se una a las grandes ligas en un futuro, cómo va, una grande proyección de este campo corto, vamos a conocer un poco más de su historia, cómo él comenzó en esto del deporte del béisbol, su desarrollo, logro y diferentes metas que tiene, lo tenemos por aquí, Manos, le damos la bienvenida y muy buenas noches a Matthew Lugo, dímelo caballo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todo bien? Bien, gracias a Dios, agradecido a Matthew de que estés con nosotros aquí en la Academia Deportiva para atraer a todas las personas, a nuestros seguidores, tu historia, porque es interesante conocer un poco más allá de dónde salió Matthew Lugo, cómo se desarrolló y cómo logró ser el primer puertorriqueño seleccionado en el draft del 2019, altas proyecciones, obviamente estás trabajando fuerte para lograr tu sueño y vamos a conocer un poco más, pero antes de conocerte quisiera saber una pregunta bien importante, porque el año pasado, que aún estamos viviendo con esto de la pandemia, cuando dieron la noticia de que no iba a ver el béisbol, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo tomaste esta noticia, Matthew? Mira, yo estaba jugando, estaba en un hotel jugando billar con unos compañeros míos de Liga Menor, ya llegamos del parque, de Spring Training, estábamos jugando un poquito billar y uno de los jefes en Liga Menor nos mandó el mensaje de que mañana, al otro día, nos iba a mandar un vuelo para Puerto Rico, porque Liga Menor se iba a cancelar, no se iba a cancelar, pero nos íbamos para Puerto Rico por una semana por el COVID-19 y fue algo bien raro, porque uno se prepara, yo firmé en 2019, eso fue en el 2020, uno no se espera que eso pase tan temprano en la carrera de uno, ¿me entiendes? Y realmente es algo que no esperé, ¿sabes? Pero fueron cosas que, adversidades que uno tiene que verla y seguir adelante con eso. Definitivo, un año difícil, no hubo béisbol, ustedes que están acostumbrados a estar en el parque, jugando, este, y pues, yo creo que en parte, adicional a que fue un año difícil, pudieron aprovechar, estar un tiempito más con la familia y aprovechar ese tiempo libre, pero, este, para conocer más allá a Matthew Lugo, Matthew Lugo, ¿tienes un segundo nombre y cuál es tu segundo apellido? Mi nombre completo, completo, es Matthew Yabel Lugo Colón. Matthew Yabel Lugo Colón. Oye, ¿en qué año nace y dónde nace, Matthew? Yo nazco en el, en mayo 9, 2001, en Manatí, Doctor Center, en Manatí. Mayo 9, 2001, en Manatí, que estamos hablando que ahora mismo tú tienes, este, 20, 20 años, 20 años, 20 años tienes, 20 años, 6-1, campo corto, grandes proyecciones. Oye, cuéntanos sobre tu crianza, cómo fue tu crianza, este, dónde te criaste y cómo, qué recuerdas de esa niñez tuya. Pues yo tuve una buena niñez, este, mis padres siempre me apoyaron en, ¿verdad?, en el béisbol y en la escuela, siempre me ayudaron. Yo me crié en Manatí y también con mi abuela en Vega Baja, ¿sabes? Yo estuve, mi crianza, en mi niñez, yo estuve ahí en Manatí, en Vega Baja, pero empecé a jugar pelota bien temprano, a los 5 años, 5 y 6, en Manatí. Pero tuve una buena niñez, mi papá siempre me ayudó mucho en, en, en la pelota y mi mamá en los estudios o... Es, esa primera experiencia tuya, 5 y 6, ¿qué recuerdas, este, divirtiéndote, tu equipo, qué posición jugabas? Cuéntanos un poquito de esa primera, esa primera etapa. Yo lo que me acuerdo es que si todos los juegos eran empates, se acababan en empates en 5 y 6. Nosotros pudiéramos hacer 25 carreras y se acababan en empates siempre, pero, pero, si me gustó, yo jugaba, yo empecé jugando Phil en 5 y 6, pero cuando vieron bien las mis habilidades a temprano de edad, pues, me movieron el Siori, y de hecho, y ahí me quedé hasta ahora, de ese juego Siori. Pero, bueno, yo jugué en Manatí, en Boquilla, con Miguel Chichón, y me divertí mucho en esa época. Una época muy buena para ti, te divertiste, como todo joven que algún día sueña con jugar, firmar, jugar Grandes Ligas, al principio de esa diversión, este, y en tu familia, ¿habían peloteros? ¿De quién tú piensas que viene tu pasión por el béisbol? Bueno, yo creo que, pues, mi tío Carlos Beltrán, este, que, obviamente, Carlos Beltrán jugó muchos años en Grandes Ligas, yo creo que, viéndolo a él jugando béisbol, y viéndolo en televisión, y viendo que, hasta dónde puede llevar ese deporte, pues, yo creo que hay que, yo me, o sea, quise ser pelotero. Mi papá es bien, mi papá es atlético, mi papá jugó pelota, Ivano Sexto, que también el ser atleta corre en la sangre, pero quise ser pelotero porque creo que volver a mi tío jugar béisbol, ¿verdad?, en la televisión y en la Liga. Eso, eso fue una, o sea, tuvo una influencia grande, Matthew, volver a su, a su tío Carlos Beltrán, este, como un ídolo, y tú seguir esos pasos, imagino que tú desde pequeño lo vayas y decías, yo quiero estar en el lugar que él está, una motivación extra, y, mano, no todos cuentan con esa bendición, y tú contaste con ella, qué bueno que pudiste contar con eso. Oye, siempre, esa, ese, ese apoyo de tu familia, siempre estuvo ahí para, para ti, en el deporte. Sí, gracias a Dios, sí. A ver, y no tan solo de mis padres, de mis primos, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías, todo el mundo siempre me apoyó, y siempre estuvieron conmigo, ¿verdad?, y todavía, ¿verdad?, me siguen apoyando en este, en este transcurso hacia la grandes liga. Oye, gente, los que están conectados ahora un poquito más tarde, estamos con Matthew Lugo, propuesto puertorriqueño, organización de los medias ruedas de Boston, drafteado en la segunda ronda del draft del 2019, el primer boricua en ser llamado en ese draft. Oye, llegaste cuando niño, fuera del béisbol, ¿llegaste a practicar otros deportes? Sí, de hecho, yo, 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 yo jugué a los sextos, hice natación cuando, cuando estaba en kinder, jugué soccer, jugué a voleibol, yo jugué de todos, de todos los deportes, yo jugué, ¿sabes?, y desde el principio siempre el béisbol fue el, el, el deporte principal para mí, y el que yo, eh, ponía un esfuerzo extra. Pero, pero sí, siempre, ¿sabes?, no está de mal cuando uno es pequeño tratar otros deportes, ¿verdad?, y divertirse en los torneos de la escuela, y, ¿verdad?, con los amigos de uno. ¿Alguna experiencia que recuerdes de algún torneo que, que fuiste, que fue, o sea, recordamos como alguna experiencia, gané tal torneo, nos fue bien, la pasamos brutal, no sé si tienes alguna experiencia de, fuera del béisbol, de otro deporte. Eh, claro, lo que me acuerdo, puedo recordar algo así, fue que en baloncesto una vez, por poco, hago un buzzer bire, no pude hacerlo, pero, para ganar el campeonato, pero, por poco, por poco, hago un recuerdo bueno en baloncesto ahí. Sí, que tuviste por lo menos esa experiencia, esa oportunidad de estar ahí, y, oye, luego que pasamos, estamos en el béisbol, obviamente, 5 y 6, 7 y 8, 1 y 10, te vas desarrollando, ¿Llegaste a representar a Puerto Rico alguna vez, en esas edades, fuera del país, o en el mismo país, quizás en una serie mundial? En un C-12, eh, con el equipo, yo estaba jugando en Bayamón, con 12 años, yo estaba jugando en Bayamón, me moví, ahí fue donde me moví de Manatí, jugando en Bayamón, los Yankees de Bayamón, y nosotros hicimos un viaje para República Dominicana, en Punta Cana, a jugar, y salimos campeones, salimos campeones, estaban, creo que estaban Dominicana, Venezuela, Panamá, equipitos así, que, que, ¿sabes?, de Latinoamérica, y eso fue una experiencia buena, jugando contra otros países. Sí, de pequeño, tú, saber que tenía el uniforme de Puerto Rico, representando, yo creo que te daba, tuviste esa experiencia que fue única, este, alguien, en esa edad, este, tu ídolo en el béisbol, Carlos Beltrán, siempre fue tu ídolo. Carlos Beltrán, y de Sioria, me gusta, o sea, de Carlos Beltrán, obviamente, yo lo veía mucho de bateo, pero nosotros no jugamos defensivamente, no jugamos la misma posición, pero defensivamente, pues, obviamente, cuando Carlos Correa firmó First Pick, y cuando llegó, cuando estaba creciendo, obviamente, Francisco Lindor, el Bayamón, todo eso, toda esa gente, fue una inspiración para mí, a mí me gustaba también mucho Derek Jeter, cuando era más pequeño, pero sí, pero Beltrán fue, obviamente, el principal, a ver, lo tenía ahí, lo veía bateando, lo veía en la televisión, andando en los honrones, y esa fue mi inspiración, y para, para seguir para arriba. Definitivo, y cuando ves esa selección en el 2012, de Carlos Correa, también, obviamente, estamos hablando de 2012, tú tienes 20 años ahora, podrías tener como 11, quizás, 10 años, este, alberes, o todas las Campocorto, y cada vez, a Carlos Correa, primer pick, que luego, después, este, fui usted, seleccionado bien rápido, en el grab, gente de Matiulubo, de Nike y Cher, comparte esta entrevista, que esta entrevista valiosa, para todos los que seguimos el Deporti, el Bayball, en específico en Puerto Rico, este, alguien, en esa edad de estudio, de equipos, vamos a poner desde los 7, hasta los 13, quizás 14 años, un poquito más, alguien que fue pieza clave para ti, en tu desarrollo como jugador. Mira, para mí, yo te puedo decir, desde pequeño hasta grande, siempre, mi papá, mi papá, hermano, él siempre ha estado conmigo, él, siempre me ha practicado, siempre he estado conmigo en los juegos, dándome consejos, siempre, en los momentos malos, él me dice las cosas que estoy haciendo mal, y como, las cosas que tengo que hacer, cuando lo estoy haciendo bien, me dice que lo estoy haciendo bien, y yo creo que mi papá, la mejor persona, que uno puede tener, para tener ese apoyo, de padre, siempre, siempre mi papá fue una, es todavía una pieza clave, porque, yo pude ser seleccionado, alto en el draft, y que estoy ahora también jugando, algo rapidito, la mejor serie, aquí en la temporada, la mejor serie la tuve, cuando mi papá vino para acá, cuando mi papá vino para acá, vio unas cositas, me dijo, y mira, tuve una buena serie, eso, siempre mi papá ha sido una, algo clave para mí, si, cuando mencionaste eso de tu papá, rápido me vino a la mente, esa confianza que él te brindaba, imagino, cuando tú lo veías en el parque, en el terreno, o en la grada, si no fue coach, pues, yo creo que una, una confianza extra, que te lo digo, porque en realidad, yo jugué, y obviamente no llegué lejos, pero cuando tú sentías, que estaba tu papá ahí, ya sea como coach dirigente, en la línea, tú mirabas, tú decías, ahí está, papio, estás en los briches, tengo esa confianza extra, yo creo que le da, un poco ese apoyo, y es importante, y los padres, que nos vean, familiares, que nos vean, apoyar, subido en el deporte, porque ese, ese apoyo es esencial, para el éxito de ellos, este, y Manu, tú conocías, este, tu fortaleza, a qué edad, a qué edad tú te das cuenta, Mati, y tú dices, hay break, hay break de llegar lejos, en este deporte. Acepto en esto, yo, yo creo que fue, en el grado 11, de verdad, así, yo fue, mentalmente, yo caí, está un poco tarde, porque yo entré, en la academia, en grado 10, y realmente, para ese tiempo, yo todavía no estaba pensando, en firmar, ni nada de eso, sabes, yo, para ese tiempo, yo tenía 15, 16 años, yo lo que era, golpe de dos, trabajar en la academia, y entré en la academia, igual pelota, pero yo creo que ella, en grado 11, que ahí empecé, eso fue cuando empecé, a ir a, a showcases, workouts, a ver, traía con los, con los scouts, de grandes ligas, obviamente, pues, ya uno, está con otro chamaco, otros prospectos, y uno sabe, uno está en el workout, uno se compara con ellos, verdad, y uno sabe, el talento de uno, con los otros, y ahí es que yo dije, contra, yo, yo puedo, verdad, si trabajo duro, yo puedo ser, uno de los, de los picos altos en el draft. Y cuando entras a la, Carlos Beltrán, Baseball Academy, ¿cómo te ayudó el haber estudiado en esa academia, este, tú llegar allí, ver quizás el locker room, ver las facilidades, y sentirte que estás en un ambiente parecido a Liga Menor, ¿cómo te ha ido esa experiencia a mí? Pues muchísimo, me ayudó muchísimo, este, ¿sabes? Practicando todos los días, mucha gente también, no tiene esos recursos, de béisbol, para estar practicando todos los días, o los padres, ¿verdad? Por situaciones de la vida, no tienen, todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? La academia es un buen, un buen recurso, y a mí me ayudó mucho, ¿verdad? De todos los días, levantándome por la mañana, para empezar a practicar por la mañana, al mediodía, después del mediodía, hasta las cuatro de la tarde, las clases, o sea, que es un esfuerzo que uno hace desde pequeño, ¿verdad? Que te hace madurar rápido, te hace madurar rápido, y te hace poner tus prioridades, ¿verdad? como van, y yo creo que, para más que todo, me ayudó mucho a madurez, a la madurez mía. ¿Y qué te motivaba a ti, a levantarte temprano, todo el día? Porque sabemos que es cansón, y un joven, quizás a esa edad, dice, diache, esto está brutal, ¿qué te daba a ti, esa motivación extra, de tú levantarte a diario, a trabajar fuerte, por ese sueño que querías de firmar? Yo siempre fui un piebrudo a la pelota, y mi papá, yo creo que eso, mi papá desde pequeño, me inculcó mucho el trabajo duro, antes de la academia, yo practicaba, yo batía todos los días, antes de estar en la academia, el trabajo fuerte, y el sacrificio, eso es algo que mi papá, y mi mamá, inculcaron en mí, desde pequeño, entonces cuando yo llego a la academia, y tengo que velar, levantarme temprano, por la mañana, para ir para practicar, pues, sí, hay días que uno dice contra, estoy cansado de ayer, ¿sabes? Obviamente somos humanos, no todos los días nos vamos a sentir 100% para trabajar, pero, ¿sabes? Ya en mí, ya estaba eso inculcado, de trabajar fuerte, para lograr tus sueños, y, y, bueno, yo siempre he sido bien persistente con mi trabajo, ¿sabes? Si, yo siempre quiero jugar, que me duela, por las piernas, me duela las piernas del entrenamiento, me duele, ese yo, no sé, siempre, que siempre, quiero estar en la alineación, siempre quiero, be better, ser mejor, ¿verdad? Sí, que tienes esa mentalidad, de no, no play, no game, como que, vamos a jugar, porque hay que hacer, este, la actuación, aunque me duela, la de que oye, este músculo, pero quieres estar ahí, de alto 100%, porque para eso trabaja, algún consejo, que quizás te dio, quizás algún coach, algún, un, un, pero, pero profesional en esa edad, que, que, que te ayudó, te marcó, esa edad tuya, de high school, tuviste la oportunidad de recibir varios consejos, tenemos entendido que a la academia va a muchos jugadores, grandes lías, con experiencias, les hablan ustedes, algún meeting que quizás te, lo captaste, lo escuchaste, y lo, lo, lo pusiste en práctica, el mejor consejo, que cuando yo era más chavaquito, eh, mi tío, Carlos Beltrán, una vez me dijo que, que, no, no cambies tu manera de jugar al béisbol, porque firme, o, sabe, o porque, ah, de entre, me subieron de liga, por lo menos en liga menor, me subieron de liga, de entre, ahora tengo que hacer esto diferente, ¿me entiendes? eh, siempre sé tú, como tú juegas al béisbol, sabe, siempre juegas al béisbol como tú sabes jugarlo, no importa si, si estés en la rookie, o en grandes liga, o en high school jugando, siempre juegas tu, tu mismo béisbol, también, algo, que me ayudó mucho, Alex Cora una vez fue a la academia, y nos habló, nos habló, y él fue, sabe, inculcó mucho lo serio que él, sabe, lo serio que tú tienes que hacer con el béisbol, y, y lo dedicado, y lo enfocado que tú tienes que hacer para tu trabajo, sabe, para la práctica, más que para el juego, sabe, porque mucho, todo el mundo le gusta jugar al béisbol, ¿me entiendes? Pero no mucha gente le gusta la práctica, y poner esfuerzo, y el enfoque ahí, so, eso fue algo que, que, que me llevé del día de la escora, y algo de Carlos Bertón también. Definitivo, y, obviamente, dos leyendas en el béisbol puertorriqueño, y a la escora, una vez tuve la partida también de escucharlo, y esa, esa confianza que da, y ese, como tú dices, esa seriedad, del trabajo que se realiza, antes de los juegos, porque, yo creo que es que ahí, que está la clave del éxito, muchos quieren, como tú dices, jugar, pero no se quieren preparar, y ahí es que tú ganas, ahí es que tú le sacas ventaja al control, de la manera en que tú te preparas, para, para jugar, tu temporada. Vamos a tu grado 12, fuiste a varios showcase, cuéntanos sobre tus experiencias, en los showcase, ya se hablaba de Matthew Lugo, ¿cómo te fue? ¿Cómo tú te sentías en esos showcase, o tryouts? Fíjate, cuando yo empecé a hacer showcase, obviamente, pues, sentía nervios, y que eso fue en grado 11, yo la sentía nervios, ansiedad, un poco, pero ya en cuarto año, pues, obviamente, pues, ya se hablaba de mi nombre, y también cogí experiencia, oye, ya tenía experiencia de los showcase, que ya estaba más, un poquito más, tenía más confianza en mí, y iba un poquito más confiado a los showcase, y era hacer lo mío, ¿sabes? Al final del día, tú no puedes ir a un showcase a hacerle a más, o tratar de enseñar algo que tú no eres, ¿sabes? Yo sabía que ya, yo tengo un talento, ¿verdad? Y obviamente yo soy mucho maquito de Hercule, yo voy a hacer lo mío, a demostrar el talento que yo tengo, ¿sabes? El scout va a decidir contra, tiene un buen swing, o no me gusta el swing, todos los scout tienen una opinión diferente, a algunos yo les voy a gustar, y, y yo así, pues eso me ayuda a realizarme los showcase. Oye, y, y cuando vamos a, a mayo, quizá, el torneo de la excelencia, aquí en Puerto Rico, para los que nos están viendo, que quizás no sean de Puerto Rico, el torneo de excelencia es un torneo que se juega, para, para exponer tu talento, sobre, con los scouts, de grandes lías, que visitan el torneo, y te ven, ver los talentos jóvenes, que pueden ser drafteados, cuando vas al torneo de excelencia, ¿con qué equipo lo jugaste? ¿Y cómo te fue a ti, ese primer día, que siempre el primer día están todos los scouts? El equipo, yo jugué con el equipo de la liga, contra, ah, en la liga national, yo jugué con el equipo de la liga national, y, bueno, ese primer día, porque hay un showcase antes, de los juegos, hay un showcase antes, y ese showcase había mucho de cabo, este, pero fíjate, ese, como te dije, ese showcase, yo estaba tranquilo, me fue súper, el mejor showcase para mí que yo tuve, eso fue en torneo de excelencia, y, cuando empecé a jugar, pues, ese primer turno, yo me acuerdo, me volché, primer turno, porque, ya quería meter la bola, a mil pies, pero, después de eso, pues, pues, tuve que volver a, a lo que, a lo que soy yo, y tuve un buen torneo, tuve un buen torneo, y, pues, nos eliminamos, pero, oye, que hay que recalcar, que tú tuviste una oferta, tú hiciste un comitment con Miami y Huracan, ¿verdad? Antes del draft, ¿cómo fue ese acercamiento, y cómo te sentiste, al tú haber, hecho ese comitment, con una de las universidades, más prestigiosas en Estados Unidos? Ellos vinieron a la academia, en grado 11, yo, eso fue, de esos meses, desde grado 11, entonces, Miami U, hice un workout en la academia, en la Carlos Beltrán Bilbo Academy, y, nada, yo hice lo mismo, corrí mis 60 yardas, tuve el señor, tiré para primera, entonces, yo batí, y batí un round de VIP, entonces, en el round de VIP, eran cinco pincheitos, todo el mundo, ¿cinco? Pero, yo, sí, cinco, porque eso es muy chavé, le querían dar la oportunidad a todo el mundo, pero, él escogía, al que, él le gustara el swing, lo escogía para darle un round, un round de 10, un round de 10, como de 10, y, él me vio a mí, y dijo, espérate, darte otra vez, darte 10 pincheitos más, para verte, y, bueno, hice lo mío, también hubo un dominicano, que se llama, Manny, también lo quiso ver otra vez, y de ahí empezó el recruitment, para la universidad, y después, cuando se terminó en grado de 11, en ese verano, yo jugué afuera, Summer Bowl, y, ellos siempre estaban, ¿sabes? Escabos de Miami, ellos tienen escabos y eso, ellos iban para los juegos, y, hasta que me hicieron la fuerza de, de, hacer comitmen con ellos, y obviamente, estoy en Miami, un lugar, una universidad, muchos latinos, acerca de Puerto Rico, eso. Exacto, obviamente se da ese, ese comitmen, pero vamos entonces, al momento en que, en que tú eres seleccionado, quiero saber, el día del draft, 2019, mayo, junio, principio quizás 2019, ¿dónde tú estabas ese día del draft? ¿Había una expectativa? Y cuando te seleccionan, ¿cómo te sentiste? Porque obviamente son, un sinnúmero de emociones, cuéntame un recap, sobre ese día del draft. Mira, yo cogí mi, yo cogí mi licencia tarde, yo ese día del draft, por la mañana, yo cogí el examen mío, de la licencia, y, pero nada, ese día, estuve en mi casa, en mi casa, con mi familia, batí, no que batí, tuve que batir, durante el día, batí y eso, y nosotros fuimos para la academia, para el draft, entonces, obviamente, invité a mi familia, invité a los compañeros míos, de la academia, que obviamente, no pudieron, muchos no pudieron ir, porque, muchos son de lejos, pero, invité a mis maestros, todo el mundo, y, yo me acuerdo que, bueno, era cuando empezó el draft, yo no, yo decía, de contra, estaba nervioso, ese día sí, estaba nervioso, estaba ansioso, nervioso, porque obviamente, pues, estoy con mi familia, y eso, y la experiencia de que contra, quién me va a coger, en dónde me va a coger, y todo eso, pero, gracias a Dios, que fue Boston, que me cogió, y, y me dio ese alivio al final, en la segunda ronda, y me fui súper contento, ese día, por ahora, obviamente, uno de los logros más grandes, en el baseball que yo he tenido, o si no, el más grande, ser seleccionado por Boston, en la segunda ronda. Y ese momento, cuando llaman tu nombre, que tú escuchas tu nombre, quizás fue un momento que pasó rápido, pero no sé si tengo un breve recuerdo, o quizás cuando tú caes en tiempo, cuando estás en tu casa, solo, y dices, wow, mira lo que logré, ¿qué pasa por tu mente? Pues, como yo fui en la segunda ronda, era tarde por la noche, cuando nosotros salimos de la academia, porque, obviamente, después que me escogieron, o sea, todo el mundo se quedó así, hablando, y celebrando, en la academia, después fuimos a comer, y llegamos tarde a la casa, eran como las dos de la mañana, y realmente, ahí no me dio mucho tiempo, como que para pensar, porque realmente estaba cansado, pero al otro día, cuando me levanté, que realmente fue papi que me levantó, para una entrevista, en una emisora, y yo, o sea, él me tuvo que aguantar a sí mismo, coger el celular, y hacer la entrevista en la emisora, y después que hice la entrevista, me dijo, mera, que tenemos que ir para otro sitio, para hacer otra entrevista, ahí yo dije, contra, ¿sabes? Ayer yo, uno saliendo de High School, la grabación, la grabación mía fue, hace como, tres días, o qué sé yo, y ahora me escogieron en el draft, ahora tengo que, pedir para estar lopo a entrevista, y este y lo otro, fue un cambio rápido, pero, bueno, fue una buena experiencia, una buena experiencia, a pasar por eso, también, un par de peloteros, me felicitaron, Francisco Lindor me llamó, si yo no me lo creí, y fue una buena experiencia, de verdad que sí. Sí, qué bueno, o sea, obviamente sentir ese apoyo, de quizás, los que en un momento son, fueron tus ídolos, siguen siéndolos, pues hermano, yo creo que es algo bien, bien emocionante para ti, ok, vas a ese año, firma 2019, llegas a un acuerdo, por la organización, cuando te vas a Estados Unidos, ya tú sabías inglés, ya lo dominabas, sí, cómo, cómo te fue esa primera experiencia, cómo hacer la transición, de jugar un béisbol acá juvenil, porque acá está jugando, una liga juvenil national, ahora vas a una liga profesional, cómo hace esa, cómo fue esa transición para ti, y ese primer año, este, al principio, cómo fue el recibimiento, cómo te trataron allá, pues fíjate, yo entrando, este, tuve bastante confianza en mí, cuando, cuando entrar a los campos de, de entrenamiento en Boston, ¿quién fue el primer pick ese año de Boston? Pues, se llama Cameron Cannon, un segundo base, un segundo base, si tú sabes que fueron juntos allá, a jugar. No, él, porque, él, él se lesionó del pie, como, él lo firmaron, pero estaba lesionado del pie, y, y jugó, creo que, y él también es un firmo de universidad, un firme de Hercule, y él es un firmo de universidad, tenía como 21 años, él también era mayorcito, entonces, él firmó, y él fue, se rebalitó, y fue a la corta, a jugar clase a corta, por su primer año, y yo fui a la rookie, tremenda experiencia, y yo creo que, me adapté rápido, para serte honesto, me adapté rápido, a la velocidad del juego, yo creo que, con dos semanas, jugando todos los días, ¿verdad? Porque ya en la rookie, en la profesional, se juega todos los días, no es como que, es cool que tú juegas de sábado a sábado, o quizá, de sábado, un miércoles, y en la rookie, se juega todos los días, todos los días, entonces, eso te ayuda mucho, a acostumbrarse, a la rapidez del juego, y, y me ayudó mucho a eso, también el dirigente, el primer dirigente mío, Coachman, dirigente que he estado muchos años, en el béisbol profesional, que, obviamente, tener a él, como dirigente, como primer dirigente, pues, obviamente, él me enseñó, él me enseñó mucho, sobre el juego, y, y también tuve, la dicha de, ese primer año, me subieron, a final del año, me subieron a clase corta, jugué tres juegos, y, bueno, fue una buena experiencia, en verdad que sí, en la corta, no acuerdo que en la corta, yo decía contra, este mismo año, yo estuve en high school, ¿sabes? con los chavos como mí, mira, ahora estoy en clase corta aquí, que, fue una buena experiencia. Sí que, que llegaste a la corta, ya ahí se jugaba, porque, gente, la realidad de novato, se jugaba sin fanáticos, están ahí ellos solos, ya cuando vas a la corta, tienes fanáticos, en el parque, ¿cómo fue esa experiencia? Ya tuve, quizás el parque, con bastantes fanaticadas, viendo tu autógrafo, y todo eso. Mucho, tremenda experiencia, yo me acuerdo que, la primera vez que yo fui a filial, para el Sior, que veía a todos los fanáticos, y obviamente hay gente que, está subiendo, y bajando la escalera, y subiendo, y caminando por los pasillos, y eso, pues como que se veía muchas cosas, moviéndose detrás del home play, y me acuerdo, me acuerdo de eso, que por esa experiencia que pasé, pero, pero nada, eso es cuestión de acostumbrarse, y, estaba un poquito nervioso, ese primer juego, pero tuve un buen juego, ese primer juego, y, y fue una buena experiencia. ¿Algún juego, quizás ese primer año, que, que, que te fue muy bien, que tú dices, este fue muy buen juego, fue brutal, una actuación buenísima, de eso que... Yo creo que fue, con el primer home run mío, el primer home run que di, que, yo di un hit, vi una buena línea, en uno de los primeros turnos, y después, el día home run mío, y fue por el centrofil también, también tuve un buen, me fue defensivamente bien, pero, obviamente, ese primer juego, que tú dices, home run, tu mi hijo home run profesional, obviamente, se siente, se siente brutal. ¿Tuviste algún click, con alguno de los muchachos allá, que, obviamente, llega un equipo nuevo, es como si, estamos hablando, de que estás en tu trabajo, pero, no conocías mucho, de los muchachos, de los peloteros, ¿tuviste alguna, un click con uno de ellos, que te pasabas mucho con él, que fue, o sea, el primer año, sí, mi primer año, había un boricua, que es André Colón, estaba con Boston, ese año, y, y, él ha estado, ya sé, él tenía como dos años, con Boston, en ese entonces, y él, con él, con él fue que yo me pegué, y él me decía todo, mira, este, me acuerdo lo que me dijo, lo más importante de él, estaba a tiempo, para todas las reuniones, estaba a tiempo, para el case, estaba a tiempo, para el parque, y trabajar duro, y, siempre, buen chamaco, me pasé con él, y, él me llevó, ese primer año, por el buen camino. oye, y ese primer año, luego, cuando, termina tu temporada, llegas a Puerto Rico, cómo, ya eres profesional, cómo, cómo eran tus entrenamientos, luego de venir acá, cómo cambiaste tu entrenamiento, ahora a nivel profesional, el lunes a viernes, o el lunes a sábado, cuánto, descansaba, dobletanda, cómo era el proceso, de tu entrenamiento, pues, cuando, ese primer año, el entrenamiento mío, no cambió mucho de la academia, por eso, la academia ayuda mucho para eso, ¿sabes? para, te ayuda a acostumbrarte al entrenamiento, a schedule, a todas esas cosas, porque realmente, la academia se entrena como, 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 es un ambiente profesional, y como universitario también, y, pero yo, ese entonces, yo, yo pasaba pesas, de lunes a jueves, bateaba de lunes a viernes, y, por ejemplo, entrenaba de lunes a sábado, so, hacía pesas el lunes a jueves, pero viernes y sábado, era entrenamiento, pero de correr, y cosas así, y, bateaba de lunes a viernes, so, en, pero obviamente, en COVID-19, mi segundo año de season, pues, obviamente, ahí, el entrenamiento sube un poquito más, yo, el sábado pesas, de lunes a sábado, y, bateaba de lunes a sábado, y, eh, pero nada, son cosas, tú tienes todo el día también, ¿sabes? no es como que, tienes todo el día, para, para hacer pesas, para batear, para correr en la pista, el descanso es muy importante, para, para tú desarrollarte, y, 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 trabajé duro, trabajé duro, y, y estoy todavía trabajando duro, ¿verdad? para seguir desarrollándome. ¿Y ese 2019, cuando llegas acá, te seleccionaron acá, en el draft de la liga de béisbol invernal, Roberto Clemente? Eso es así, Manate, me, los ateneces de Manatee, en, en, en la primera, en la primera ronda. ¿Y ese, tú aún, no has tenido oportunidad, de debutar aquí con ellos, o ya debutaste? Debuté, jugué un juego, contra, los cangrejeros. ¿Eso fue en el 2019? Eso fue en mi, en mi primer año, 2019. ¿Cómo se sintió, Mati, jugar en esta liga, tú, un novato, joven, con tantos veteranos, ver esos veteranos, en esta liga? Bueno, se sintió, como, yo me sentí, entre, yo soy un chamaquito aquí, jugando con todo esto, con toda esta gente, que ha jugado, hay gente que juega grandes ligas, gente que está en doble A, en triple A, y no jugué mucho, o sea, yo jugué un juego, pero, fue una buena experiencia, estar ahí en el dogado, y verlos a ellos jugar, y practicar con ellos, y ver un ambiente, como un ambiente, ¿verdad? de un clubhouse, de peloteros, que ha estado muchos años, en el bítbol, y, y me ayudó mucho, me ayudó mucho, a, en mi desarrollo, y yo creo que también, por eso, en el pin training, de 2020, fui un poquito más confiado, ¿verdad? Porque ya en el 2020, pues tengo que jugar, con, con peloteros de mi edad, o sea, que, básicamente, los peloteros de mi misma edad, me sentía muy confiado, por eso, oye, y en el, cuando estamos hablando, de, este año, bajar hacia la clase a corta, este, allá con el equipo, de la organización de Boston, ¿cómo tú te adaptaste a este nivel, clase a corta, sabías que ibas a jugar todo el año allá, y, y, ¿cómo fue el apoyo de este equipo hacia ti? Un buen apoyo, ha sido un buen apoyo, este, este año son, primera vez que juego más de 100 juegos, este año son 120 juegos, que vamos a jugar, y, bueno, esto es un, una batalla todos los días, de, en el cage, de, de turno en turno, y, yo digo que, esto me enseñó también a ser paciente, en el juego de béisbol, y me enseñó también que, no se empezaba en línea, no se empezaba a batiar, y, yo creo, yo creo que la paciencia, es lo más que yo aprendí este año, de, en esta temporada larga, de, más de 100, 100 y pico juegos. Y ahora mismo, este, estás en la clase a corta, como mencioné, estás teniendo una buena actuación con el equipo, este, si, ellos se han comunicado contigo, hasta el momento, los planes son quedarte ahí, o subirte una liga más, terminar la, la corta este año. Pues, no he hablado con el equipo, de, de eso, yo sé que en el spin training, yo estaba, porque en el spin training, los dividen por equipo, ¿verdad? y en el spin, en todo el spin training, yo estuve, en clase avanzada, eh, no sé si fue para pasar la experiencia, de clase avanzada de spin training, para llegar ready, para, para la clase a corta, pero, no, el equipo no hemos hablado, de, de, de cuándo me van a subir, o cosas así, pero yo no estoy, yo no estoy, yo estoy probado a eso, enfocado en eso, o sea, porque son cosas que yo no tengo, yo no puedo controlar, o sea, yo lo que puedo controlar, de la cosa, eh, eh, mejorar todos los días, y jugar duro. Exacto, estás enfocado en trabajar a diario, jugar tu mejor béisbol, y que se encarguen ellos, de, de hacer el trabajo, tú sigues enfocado en lo tuyo, de estos dos años, que llevas allá, 2019, ahora 2021, ¿cuál ha sido, si has tenido, no has tenido algún momento difícil, para ti, o, o sea, un momento que quizás, bueno, no sé, es un momento difícil, y en el primer, en mi primer año, mi primer año, pues, saliendo de high school, obviamente yo saliendo de los workouts, y de los juegos, bateando, acostumbrado de dar paro, y cosas así, pues, llego ese primer año, como te dije, me acostumbré rápido, pero, a velocidad del juego, pero, mentalmente, obviamente, contra, o sea, tuve un tiempo que decía contra, no estoy batiendo, no estoy batiendo, de lo que costumbra batear, y cosas así, pero, pues, gracias a Dios, me fue bien ese primer año, ¿sabes? Eso fue cuestión de, de pasar por esa experiencia, de ponerte fuerte, demente, y ir al otro día, trabajar, seguir trabajando fuerte, y, gracias a Dios, pude salir, pude salir de eso, y, pues, me calenté. ¿De todos estos logros que has obtenido en tu carrera, en tu joven carrera, este, ¿a quién le dedicas todos estos logros? A mis padres, a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, este, me dedico a ellos, ¿verdad? Porque ellos fueron los que me apoyaron desde el principio, y los que creyeron en mí, y todavía creen en mí, para, para hacer un grande liga, porque, todo lo que yo hago en la vida, es para mis padres, para mi hermano, mi papá y mi mamá. Definitivo, y acá también, como sabes, acá tienes ese apoyo full de nosotros, vibras positivas, y siempre manteniendo de, este, todo positivo, para que eso se pueda lograr, sabemos que estás trabajando fuerte para ellos, y, al final del día, es tu sueño, y, lo va, Dios mediante, se va a lograr, este, vamos a hacerte unas preguntitas, un poquito, fuera del terreno, si yo te fuera a preguntar a ti, yo creo que ya, ahorita me lo mencionaste, pero para volverlo, me soy un jugador favorito tuyo, de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos, como di, contra, yo creo que mejor, para mí, Carlos Beltrán, obviamente fue, uno de los top, pero, Baribón, yo creo que Baribón también, fue uno, un caballete, y es algo que yo, yo veo muchos vídeos de él, y eso, ese tipo, ese tipo, era un caballete, de verdad. Definitivo, este, el récord de cuadrangular, una temporada, eso fue histórico, Baribón, de los mejores bateadores, que hemos visto, y obviamente, robaba bases también, luego, pues, entrando de su carrera, en su edad, pues, eso lo disminuye un poco, pero sabemos, la clase de pelotero, que fue Baribón. ¿Qué prefiere? ¿Batear o fieldiar? Batear, ocho mil veces. Batear. Sí, batear, yo lo veo que es batear. De todas las experiencias, que tuviste, en pequeñas ligas, en Puerto Rico, ¿cuál fue la mejor? La mejor fue, nosotros perdiendo, por tres, por cuatro, estaba cuatro a cero, perdiendo por cuatro, por cuatro, con bases llenas, dos outs, la saqué, opposite field, un palo, opposite field, para empatar el juego, cuatro a cuatro. ¿Eso fue en qué categoría? Eso fue en quince y seis, creo que fue. Ya estaba jugando, con los cachorros, de allá de... Sí, ya estaba con los cachorros, ya estaba un poquito, más grande ahí, ya veían, de vez en cuando, iba a la pesca, para los juegos, y eso, y esa fue la mejor, pecho, lo mejor, un cuadrangular, opposite field, para empatarlo. Experiencia única, que eso va a estar ahí, por siempre, y se te pueden presentar, otras oportunidades, durante tu carrera, que ya por lo menos, pudiste una de ellas, ¿qué prefieres, cuando estás fieldiando? Hacer una jugada, de pecho, en el aire, una jugada, brutal de pecho, o, cogerla quizás, en el hoyo, y tirar, con el machete, primero, y sacar, lo que prefieres. Hecho de pecho, prefiero coger, de tirarme de pecho, pararme, porque también, tienes que tirar duro, porque, obviamente, tirarte de pecho, el tipo está corriendo, tirarme de pecho, pararme, y soltar el machete para allá. Es una de las jugadas, creo que más emocionantes, que vemos en el béisbol, vemos muchos, de los de aquí, de Lindor, Báez, Correa, haciendo esa jugada diaria, y nos pompeó mucho, este, música favorita, para ti, y tu artista favorito. Bueno, mi artista favorito, ahora mismo, es Bon, yo creo que, caballo, yo escucho, obviamente, música normal, música de género urbano, reggaetón, cosas así, me gusta escuchar, pero, me gusta escuchar mucho también salsa, yo soy un poquito, últimamente, estoy un poco salsero, ahora. Definitivo, yo creo que, Bad Bunny es el top, ahora mismo, y hay que, hay que tenerlo ahí, como de los favoritos. ¿Algún lugar en el mundo, que quisieras visitar, si se te da la oportunidad? Contra, yo creo que, contra, yo creo que, Europa, pero es porque, mi mamá, mi mamá siempre, ha querido ir a Europa, yo no tengo un lugar, así como, a visitar, pero, porque mi mamá, siempre ha querido ir por Europa, pues, quizás, eso es algo que yo quisiera ir con él, experimentar con él. ¿Y a tu, plato de comida favorito, cuáles? Mofongo, relleno de pollo, al ajillo. Se, en todos sitios, eso es lo que yo pido. Durísimo. si, si estás en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer, fuera del béisbol, que es tu hobby? Yo creo que, me gusta mucho ir a la playa, obviamente, aquí, estoy aquí en la playa, pero, en Puerto Rico, algo que me gusta hacer mucho, ir a la playa, y, tranquilo, sentado, verdad, hablando y eso. Dime, dime, a mí me encanta mucho, también, quiero saber cuál es tu playa favorita, en Puerto Rico. Más chiquita, en Manatí, tranquila, una playa tranquila, no es mucho para meterse, pero, una playa tan pequeña, chévere para estar allí. tú sabes cuál es mi favorita, y es Manatí también, La Esperanza, yo creo que descubrí esa playa, y es una playa bien brutal, al igual que más chiquita, yo creo que gente, somos fanáticos de Puerto Rico, de las playas, y allá, en el área norte, si no has tenido oportunidad, visítela, porque las playas están brutales. Este, cuando estás en Puerto Rico, tu lugar favorito, que te encanta estar. Contra, but in case. No, este, no sé, contra. No sé, en verdad, yo cuando llegué a Puerto Rico, yo lo que hago es entrenar, y, yo soy un tipo simple, ¿sabes? Yo soy una persona simple, yo lo que hago es entrenar, eso, y voy para mi playita, tranquilo. Ok, ok, oye, ¿cuáles son las próximas metas, a corto y a largo plazo, que tiene Matiu Lujo? Contra, corto plazo, corto plazo, pues yo creo que, seguir desagregándome, de día a día, mejorar, todos los días mejorar algo, obviamente, todos, todos los, sabes, todo lo que estamos en Liga Menor, lo que queremos es subir de Liga, subir de Liga, obviamente, eso es uno de los logros que quiero, pero, también algo que no puedo controlar, y, obviamente, a largo plazo, pues, hermano, llegar a Andes Liga, establecerme, porque, yo pienso que muchas personas llegaron a Andes Liga, muchos peloteros han llegado a Andes Liga, pero, son pocos los que se establecen, a largo plazo, pues, llegar a Andes Liga, y jugar, jugar muchos años, ok, ok, oye, Matiu, no, no, no orgullese, y estamos contentos de que hayas aceptado esta entrevista para traer tu historia aquí con todos nuestros seguidores, que te conocieran desde tu desarrollo, tus logros que has tenido en el béisbol, la verdad que te deseamos mucho éxito, mucha salud y bendiciones, tanto para ti como para tu familia, y obviamente aquí sabes que aquí estamos a la orden siempre cuando necesitamos alguna ayuda a postear algo, mira, estamos aquí siempre a la orden, esto está abierto para todos ustedes, Manu, y agradecido siempre por esa oportunidad que nos da, unas últimas palabritas a nuestros seguidores antes de irnos, y dónde te pueden seguir en las redes para que siga un poco más de la carrera Matiu Lugo. Mira, yo lo que tengo en Instagram, me pueden seguir en underscore Matiu Lugo, y gracias por tenerme aquí, gracias por tenerme aquí, todos los que están aquí en el live, ¿verdad? y un consejo, ¿verdad? para irme con un consejo, dándole un consejo a los chamacos que están en el school, que quieren firmar, pues que trabajen fuertes, que sean disciplinados, ¿verdad? que pongan sus prioridades correctas, yo creo que muchos chamaquitos, las prioridades de ellos quizás sean salir, ¿verdad? que eso es lo normal, cuando uno es joven, pero si uno reconoce que tiene un talento, pues que trabajen duro, y que sean, que estén concentrados en lo suyo, porque el deporte es algo que te puede llevar lejos. Gracias caballo, esperemos vernos en una próxima ocasión, saber que aquí a la orden, cuídate, buenas noches. Adiós, gracias. Bueno mi gente, ahí lo teníamos, Matiu Lugo, gente, este lo verán, es un futuro en la Gran de Liga, otro de los nuestros, jóvenes, prospectos, prometedores, con grandes proyecciones, ahora mismo está, prospecto número 12, la organización de los Medias Rojas de Boston, y fue seleccionado, en el draft del 2019, el primer boricua, en la segunda ronda, con la organización de los Medias Rojas de Boston, recuerde, dale like, y comparte esta entrevista, para que otras personas puedan verla, saludamos a Luz Nuña, a Carlos Alvarado, a Joy, que está por ahí conectado también, gente, gracias por conectarse, por eso.